Este hermoso libro de Adasalas, Descendimiento, surge como un diálogo obsesivo con el cuadro del mismo nombre del pintor flamenco Roger van der Weyden y surge como un intento a través del cuadro, a través del diálogo con la pintura, de ordenar el paisaje después de una batalla personal, de un desastre personal. Y en este cuadro la conciencia de la poeta encuentra claves, encuentra signos que le permiten orientarse para salir adelante. Así que el libro es mucho más que un ejercicio de éxfrasis, es mucho más que un ejercicio descriptivo. Hay una implicación afectiva, hay una implicación emocional y eso hace que también el lector encuentre ahí, como digo, unas claves, una orientación. En realidad en el libro Cristo pierde un poco su condición divina para convertirse en un hombre o mujer cualquiera. Una especie de everyman, como decían los ingleses, de las moralidades del teatro medieval, ¿no? Por las cuales podemos percibir el dolor, el sufrimiento, la soledad, la piedad. Gracias. 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 Gracias.